Los malditos niños pobres, duendes verdes, X y Gran Amorash, Blagosos 16 ¡Dásele! ¡Échale sabor! ¡Désele! ¡Publicidad de Serrafa! Los malditos niños pobres, duendes verdes, X y Gran Amorash, Blagosos 16 ¡Dásele! ¡Échale sabor! ¡Oye, qué sabor! ¡No te fallamos, Zoriel Reyes! ¡Toda la banda reveladora! ¡Haztas en la ciudad de la espera de primavera! ¡Dicos Patria, contigo! ¡Va el peinado allá en Washington D.C., allá en la ciudad de las manzanas! ¡Desde la conchita de Pardiñas, Borros Gacy! ¡Va el famoso Chupón en halo! ¡Tucho, el bobi! ¡El barro, el barro, el barro! ¡El final de nuestra historia! ¡Angelitas, Mancateras, la hermosa Abre! ¡Échale sabor! ¡Pamichomaco, Mariel Llovas! ¡Arganización, Brades! ¡San Agustín, Tecciaca! ¡Hidalgo! ¡Toda la banda de alto nivel, todos mis nenes del sabor! ¡Mi carnal es el Chicali! ¡Su pequeña, mía! ¡Reños 3, 10, Uri! ¡La Rosa 16, Cernic! ¡Dáceras! ¡Chamaquitos L2, Santas Mitas! ¡Forever! ¡Luster y a contas reñinas! ¡Toda la banda reveladora! ¡Aquí en Toluca! ¡Aya! ¡Aquí en la zona roja! ¡Para el Chicali! ¡Primos, Oliver, Acambalcini! ¡Pare el Ol! ¡Pare el X! ¡Date! ¡Como la oye! ¡Como la goza! ¡Pándole cruzó en el 82! ¡Primos, Superio! ¡Camaco, Locos! ¡Listo para Anelito! ¡Dale! 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 ¡Penecitas, HC, Primo, Soléver! ¡Peña, Luque, Pantasmeros, 13! ¡Lagoso, 16! ¡El Loco, Rola, Peri! ¡Dení y el Olito! ¡Pare el Kevin, Angelitos, Intervácila! ¡San Felipe, Del Progreso, Toluca! ¡Malditos niños pobres! ¡Toda la banda de Tlacomulco! ¡El Ancho y el Triste! ¡Leño, Shannick, Forever! ¡Omar y el Llovas! ¡Cargan y sus sombradas! ¡Tolamende, Tlacete, Hidalgo! ¡Luster y Paola, Amor del Toribel! ¡Sellazo del Toribel! ¡Uriel Reyes, no te olvides, de Tubana! ¡De Cuernavaca, Morelos! ¡Chicos Patria! ¡El Tichón, Su Gran Amor, Dalia! ¡Hasta morir! ¡Soy su hijo de Constelación 82! ¡Val Sorugo! ¡Leño, Shannick, Forever, Danza en Activos Plus! ¡Getzalepa, Ciri! ¡Ajá! ¡Échale sabor! ¡Luster y su esposa, Paola! ¡Amor del Toribel! ¡El País! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya estás grabando! ¡Para el famoso Yago! ¡Primo Solévera Cambay! ¡Para mi esposa Rosa y el Pequeño Dael! ¡Hasta San Agustín de Axeca! ¡Con mucho amor! ¡Parte de Omar! ¡Cargan y sus sombradas! ¡Dos dos chamajos para Andero siempre en constelación! ¡Malditos niños pobres! ¡Azlacopulco! ¡Pingomorros! ¡De Santa María Coronango! ¡Para el Rámano! ¡El Plumo Superior! ¡Un saludo para la de Vito! ¡Felicidades! ¡Soy su hijo de Constelación 82! ¡Venga esa noche para el famoso Godote! ¡Toda la banda de Xochipilco! ¡De parte del amigo Vicente! ¡Pello de Alto Nivel Pared! ¡Para el... ¡Azlacopulco! ¡Allí en la zona roja! ¡Todos los ganes del sabor! ¡La pequeña mía! ¡Niños pobres! ¡Azlacopulco! ¡El ancho! ¡El triste! ¡Pichupo! ¡Daniela! ¡Dándole cruz y manecho! ¡Ever dos llenos locos! ¡Santa María! ¡Todos los malditos niños pobres! ¡Niños Minions! ¡Zona X! ¡Almo lo ya del río! ¡Pequeñas o nivel chicas! ¡Están los y fantasmeros trece! ¡Llego revelación! ¡La hermosa Azuri! ¡Lostri locos! ¡Cálida ni Raúl Juanito Pensecitas 821! ¡Mario Alcalde Sonido TV! ¡El Arón Eche! ¡Ah, señor! ¡Échale sabor! ¡Chamantos de la Isla! ¡Al famoso Yago! ¡Un salón para... ¡Toda la banda de sonido gigante! ¡Y en la constelación! ¡La gente de alto nivel! ¡Los que representan tabernillas! ¡San Macri 12 L12 Luster! ¡Faya! ¡Ajá! ¡Ya llegó! ¡Milio Marcosito! ¡Izamar Churri! ¡La pareja más tóxica de Toluca! ¡Cudad de México! ¡Vianis! ¡También las comas de alto nivel! ¡Gracias! ¡Llego revelación! ¡Aquí en la zona roja! ¡Vican a la chica y todos sus sabrosos nenes! ¡La pequeña mía! ¡Hirra Rojas! ¡El famoso Yago! ¡Los conguen locos! ¡Los malditos niños pobres! ¡El Arón Eche! ¡Chameco sin sentido! ¡El Canaver! ¡Ayana Sumieta! ¡Toda la banda reveladora en la sesión número uno! ¡Santa María Coronando! ¡Cinco Morros! ¡El Dabon! ¡El Chavo del Ocho! ¡Toda la fuerza! ¡Hoy de regreso contigo Urián Reyes! ¡La banda de Azumeta! ¡El Chaneque! ¡La güerita Yuli! ¡Échale sabor! ¡Publicidad es el Rafa! ¡Publicidad es el Charmin! ¡Al Chaneque y suelan Amor Dios! ¡La bella que sale! ¡Puro amor, amor, amor! ¡Allena Sumieta! ¡La familia Reyes! ¡La banda de Ante Rivel! ¡Para mi Laurita! ¡Te la amo mucho! ¡De parte de Juan Cortés! ¡Gracias! ¡Para los niños Zony Forever! ¡Talzana Cribas Plus! ¡Y toda la banda que no se acompaña! ¡Para los chamantitos L2! ¡Para el machito del piñón de Chucky! ¡Luki Fantasmenos 13! ¡Y toda la banda que no se acompaña! ¡Hoy en esta noche! ¡Solido Constelación 82! ¡Gracias a la gente que estuvo...